Música A los enfants de la patria, les joues de gloire t'arrivé Bonsoir, bienvenido, ¿cómo estáis? Pues estoy aquí con una nueva entrega del vídeo del juego del francés con alguna pequeña variación porque ha sido un éxito Y bueno, pues como ya digo que no lo voy a hacer exactamente igual porque si no, no tendría gracia, pero parecido Y para ello necesito la colaboración inestimable de mi amigo Frank ¿Lo voy a llamar? Frank Frank Estoy aquí Uy, hola Hola, no te había visto Estas cosas de las apariciones tienen estas cosas Bueno, bienvenido, Frank Bonsoir Por cierto, estaréis notando que le llamo Frank con acento francés Porque yo normalmente digo Frank en español, pero realmente en francés es Frank Y además es muy fácil de decir Tú lo único que tienes que hacer es actuar como si tuvieras sinusitis y no pudieses respirar Exacto ¿Verdad? Entonces haces como que te ahogas, como que estás lleno de mocos, vamos, y no puedes Y te sale perfecto El francés tiene estas cosas No te ofendas, eh No, no, no Nada más lejos de mi intención que molestar a nadie Pero es la sensación que tengo yo con este idioma Tú si tienes alguna queja o alguna apreciación que hacerme sobre el castellano Me lo dices que yo no me ofendo Ah, no, no Yo no me ofendo Pero es que el francés, no sé, es el idioma del amur, pero redeo, que mala leche tiene Bueno, a lo que iba Eh, hoy como digo, el juego es un poco distinto Mirad, he hecho una lista con 20 actores y actrices y cantantes Bueno, con 20 artistas franceses 10 mujeres y 10 hombres Para que no me vengáis con esto de la paridad y estas cosas Pues nada, 10 mujeres y 10 hombres Las he elegido yo Pero las he elegido no buscando facilidad, eh No, no, no Yo en eso soy honesto, soy justo Los he elegido pensando en lo conocidos que pueden ser en España He intentado que la mayoría os suene los nombres y sepáis quiénes son Habrá algún zopenco que no conocerá ninguno Pero yo no tengo culpa, eh En fin, que se puede esperar de un burro si no una coza Con perdón, no, yo no quiero faltar No quiero faltar a nadie Porque ya sabéis que yo faltón no soy No, no, es verdad Perdón Bueno Me estoy dando cuenta que parecemos un dúo cómico, ¿no? No, menos Como por ejemplo, Mortadelo y Filemón Aster y Diobelix El gordo y... No, el gordo y el flaco no No, eso no vale No, porque además si somos el gordo y el flaco Yo ya sé cuál de los dos soy Y no me hace ni una gracia Ja, 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 ja Loren y Hardy Por cierto, en Francia les llamabais el gordo y el flaco también No Loren y Hardy O sea que tú eso del gordo y el flaco no tenías ni idea Hasta que no viniste a la España Exacto, sí Ponte cómodo, hombre No, estoy cómodo No sé si lo habéis notado Pero hemos cambiado de escenario Estamos al aire libre Menudo soy yo Bueno Voy a empezar a nombrar a... Lo que estaba explicando de qué va el esto y me he enrollado Yo los voy a pronunciar de la mejor manera que sé Como lo pronunciaría un español Pero yo intentando hacerlo bien Pero él luego lo va a pronunciar como se debe de hacer en francés Porque vais a ver que por muy bien que lo pronuncie Que lo pronuncio Siempre está la sutileza de la persona pues que es nativa, ¿verdad? Y que domina Claro Sebre, ¿verdad? Sebre Se semitad digo yo Sí, veritat Sebre Sebre No está mal Edith Piaf Pues lo he dicho igual que tú Claro Por eso te he dicho, no está mal Pero nada mal, es que me ha sonado igual Es más Claro Yo diría que tú lo has pronunciado Te lo he copiado Lo único que faltaba ya Copiar, copiar, no Pero lo has hecho un poco peor que yo ¿Qué quieres que te diga? El gorrioncillo de... No, el gorrioncillo de... No, esa es otra No Pobreta, pobreta Yo he visto su tumba en Le Perlachez Perlachez Bueno, ya estamos Así nos suelta la ulla Si nos suelta la ulla Si nos suelta la ulla, revienta Sí, que bien cantaba No, rien de rien No, je ne regrette rien De regrette rien Regrette La vida puedo hacer yo eso Bueno, este me ha dicho que muy bien El segundo Yves Montand No Yves Montand Madre mía Vosotros veis Cuando yo lo he dicho Seguro que habéis dicho Que bien lo ha dicho Pues toma, ya me ha hundido Yves... A ver, ¿cómo? Yves Montand Yves Montand Muy bien Hubiera jurado que lo hacía bien Pues no, porque tú pronuncias ciertas letras Por costumbre en castellano de leer Y... Bueno, pues porque... Claro, pues porque... Pues es que soy español, hijo Y no es así Y no es así Bueno, excusez moi Excusez moi No te enfades Bien dicho Genio tiene los gabachos Bueno, el siguiente Este creo que me sale bordado Maurice Chevalier Tré bien Caterine de Neuf Caterine de Neuf No, no, no A ver, ¿cómo? Caterine de Neuf Caterine de Neuf Pues lo de Caterine no lo decía bien Tú dices Caterine Oui Caterine de Neuf Sí, Caterine de Neuf Qué guapa Caterine de Neuf ha sido una de las Marianas ¿Verdad? No sé si sabéis... Esto va para los que... Para los incultos Vamos a decirlo así Para los burros Para los burros Os está llamando burros No, no quería yo emplear esa palabra Pero... Más o menos Cada X años El busto que representa A la República Francesa La Maguián La Maguián Oui Es un busto de una mujer Y cada X años No recuerdo exactamente cuántos Tú tampoco lo sabes Yo no me acuerdo De francés Lleva muchos años aquí Cada X años Se elige O por lo menos antes se hacía A un rostro popular Sí Lo han sido varios No quiero citar ahora ninguna más Pero entre ellas Ha sido La Maguián Ha sido Caterine de Neuf Y eso Digamos Es como un honor ¿No? Sí Es como un honor A mí no me van a elegir Vamos ¿Por qué no querrán? Bueno A mí me pones unos tirabuzones ahí Y un gorrito de la República Y la Maguián Bueno, siguiente Ay, este Este No sé Miguel Mathieu ¿Cómo? ¿Cómo? Oye ¿No me has oído? Miguel Ay, no, perdona Ahora lo que iba a decir Miguel Es que si me lo haces repetir Es peor Miguel No, es que ahora digo Miguel Si siempre le he dicho bien Bueno, el gorrioncillo de Aviñón Pero bueno Pero Miguel Miguel No, no, hazlo bien Lo intento Es que no me sale Miguel Mathieu Es que no me sale mejor Miguel Miguel Mathieu Bueno El gorrioncillo de Aviñón Exacto Ya está hoy Hasta el 2020 Pero bueno Exacto Oye Ser clásico no es ningún delito Yo soy clásico Ah, sí, sí ¿A que sí? Bueno El gorrioncillo de Aviñón La llaman Una voz increíble Increíble A mí siempre me ha gustado mucho Que no me la sé Lo siento Bueno Uy, ya está Brigitte Bardot ¿No te rías y dilo? Brigitte Bardot Brigitte Bardot 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 Que este la odia ¿Sabes por qué la odia? Ah, sí La detesta Porque ella es antitaurina La pobre mujer ¿Sabes tú? ¿Y qué? ¿Y qué es antitaurina? Oye Está en su derecho Bueno Porque es antitaurina Y porque es un poco Facha Para que nos vamos a engañar Exacto Sobre todo Lo de facha Sobre todo lo de facha Porque está la gente Porque antitaurina Mira Yo soy antitaurino Bueno, pero Y sin embargo Lo aguanto Bueno, me aguantas Te aguanto yo a ti De verdad No, pero lo de facha Bueno, pero es que él Es de estos que llaman facha A cualquier persona conservadora Yo soy conservador Bueno, yo no sé lo que soy Pero desde luego Pero Es que esto es de estos Que te ven con una bandera de España ¡Facha! Bueno, pues hijo mío Pues facha ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabes En mi canal No me gusta hablar Ni de política Ni de religión Menos mal Que para eso mando yo Bueno Bueno, continuo On continue On continue Oui Ahí está Vengan Simón Signoré Simón Signoré Simón Signoré Bien Esta la mayoría de vosotros Zopencos No sabréis quién es Esta era Mujer La mujer Cornuda la pobre Aguantó más cuernos De Yves Montand Yves Montand Oui Que por cierto Esta mujer Yo siempre tuve la sensación De que tenía un mostacho Que ríete tú De Pancho Villa Si Y a lo mejor No es verdad Pero es verdad Que hay mujeres Que yo no sé Si por la Por la Fisonomía Del labio O algo Parece que tengan Mostacho Y esta mujer Si Esta mujer Siempre me lo pareció Me acuerdo De una Que una chica No la voy a nombrar Porque Pero hubo una chica Que fue a Operación Triunfo No la voy a nombrar Y estoy rabiando Por nombrarla Mira la voy a nombrar Porque es una apreciación mía Elena Gadel Buscarla en Google Y veráis Elena Gadel Parecía Pancho Villa O por lo menos A mí me daba esa sensación A lo mejor La muchacha no lo es Pero es verdad Es por la constitución Del labio O algo Parece que tengan un sombrado Y Simón Y Simón Siñoguet Simón Siñoguet Simón Siñoguet A ver lo digo peor Simón Siñoguet Daba esa sensación Una gran actriz Grandísima actriz Le aguantó Al 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 picaflor ese De Irmontan Que vida le dio Pero esta es otra historia Bueno Ay este me encanta Este me encanta De L'al 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 Claude François Claude Claude François Supongo que sabréis quién es Zopencos Porque Claude Una estrella estrellísima Una mega estrella en Francia Que el pobre murió electrocutado Porque cambió una bombilla estando la bañera Que también hay que ser Zopenco Perdón eh Perdón Bueno Famosísimo Eh Yo lo Lo he descubierto en internet Porque el murió cuando yo iba con trenzas aún Eh Eh Y tanto Pero vamos Que Que a mí me gusta Muy Era Por cierto El creador de My Way Esto Esto Para los que no lo sepáis El creó El creó My Way Lo que pasa que se llamó En francés Comme d'habitude Comme d'habitude Bueno hijo mío De Comme Comme d'habitude Entonces Le gustó tanto A Fran Sinatra Y a Polanka Que la se la apropiaron Y es cuando Lógicamente Cambiaron la letra Porque no dice exactamente lo mismo Y es cuando crearon My Way Esto para el que no lo sepa Luego se hizo muy Muy hortera Vamos a decirlo así En términos españoles Si Eh Con chaquetas de brillantes Y no sé qué Llevaba Llevaba unas bailarinas Siempre que eran las Clodets Las Clodets Y a él le llamaban En toda Francia Coco Sí Cluclu Cloclo Perdón Se me había quedado una L Por ahí Cloclo Eh Famosísimo Famosísimo Yo os invito a que lo busquéis en Youtube Porque es Es la Rafaela Carra Es la Pero Mira Si Yo no lo hubiera dicho así Pero si tienes razón La Rafaela Carra Francais Oui Oui Sí O masculino ¿Mascuna qué? ¿Qué es eso? Masculino Ah bueno El macho El macho ¿Quién quiere? Bueno Macho Vamos a dejarlo ahí Vale Siguiente Johnny Holiday Johnny Holiday Toma castaña Fatal lo he dicho Johnny Holiday Exacto Porque Si te das cuenta No es una O Pero Con la H Es que Es que este apellido suena a inglés Y a veces En inglés tú dices No dices Hollywood Dices Hollywood Es una H muda de estas Bueno Sí Bueno chicos Pero no es una O Es una A Bueno pero como Mira No hablemos de eso Porque me indigno Entonces sí que me voy a indignar Porque ¿Qué me vienes a contar tú a mí Que escribís para decir O ¿Ponéis E A U? Se puede ser Se puede ser Marzopenco E A U Para decir O Se pasan media vida Escribiendo letras Que no van a pronunciar De Juanse Sí Reconócelo Ui ui Es que yo Mira si hay una cosa Que no me revienta De los otros idiomas Es eso Si quieres decir O Escribe una O No E A U Luego cuando le está por decir La A normal O cuando en vez de una Es una A como una Bueno No entremos en esto Che Se trataba de pronunciar Vale Si no No me dejarán entrar en Francia La próxima vez que vaya Yo creo que te quitan el pasaporte Y me gusta Francia Ya lo sabéis A mí me gusta Francia Bueno La mujer de Johnny Alide Alide Sylvie Vartan Bien Sylvie Vartan Bien 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 Sylvie Vartan Sylvie Vartan Que es una Bueno Ella ha llegado a actuar en Las Vegas Y todo Sí Ahora está muy mayor lo pobre Claro Pero formaron una pareja ¿Verdad? Los novios de Francia Claro Los novios de Francia eran Aquí ¿Aquí qué ejemplo? No Aquí no se me ocurre ningún ejemplo Pero en Italia podría ser Albano y Romina Sí Más o menos Bueno Sí se me está ocurriendo una pareja Que podría Vamos a decirlo así Que es Espera Me estoy riendo Pero no Es Es Chico Sergio Yestivali ¿Sí? ¿Quiénes son? Ya te lo contaré cuando acabe el vídeo Es muy largo de contar Pero los españoles Sabrán quiénes Quiénes eran Sergio Yestivali Que salieron de Mocedades Un grupo español de Mocedades Que se llamaba Mocedades Pues Los dos más jovencitos Se hicieron novios Y luego se salieron del grupo Y formaron el dúo Sergio Yestivali Que por cierto Fueron a Eurovisión ¿Eh? Volverás A ser la En fin Vamos a decirlo así Siguiente Charles Aznavour Charles Aznavour ¿Cómo? Charles Aznavour Charles Aznavour Aznavour Charles Aznavour Cada vez lo digo peor Eso A ver Charles Aznavour Charles Aznavour La S no se pronuncia Charles Aznavour Ahí sí Supongo que sabéis quién es ¿No? Que por cierto Se ha muerto hace poco Con noventa y algo Sí La Boheme La Boheme La Boheme Cuando tome el solitario En calvino hacia Dios Y se cierre el calendario Que él me dio He de hacer el inventario De mi vida por aquí Le diré Si es necesario Que vivir Sí, no tengo vergüenza No la canto entera Porque el vídeo Será muy largo Si no la cantaba Me ha encantado siempre Charles Aznavour Siempre me ha gustado Mucho, mucho Además él tuvo Cuando yo era pequeño Tenía tanto éxito en España Era la época En la que venía mucho A actuar aquí Y grababa las canciones En español Yo lo he puesto como francés Él realmente es armenio Sí Era armenio Pero bueno Un cantante francés Tiene muchas muy bonitas La mamá La mamá ahí Con la mamá Lloraba hasta el apuntador Bueno, seguimos Esta no la conocerá Mucha gente Pero yo sé Yo sé Franz Gall Bien Franz Gall Toma castaña Una chica De la época Degé Digamos Rubita Que por cierto Me he enterado Que ha muerto Ha muerto Franz Gall Sí, sí Franz Gall ¿Qué canción canta? Poupé de sí Poupé de son ¿No? La 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 Poupé de sí Poupé de son Lástima que cantes Es tan mal Que no se reconoce Pero es Gracias Pero es así Poupé de sí Poupé de son ¿No? Exacto ¿Qué significa realmente eso? Muñeca de Muñeca de cera Muñeca de sangre Sí Es una mala Una actriz Ahora viene Una actriz Magnífica Que no conoceréis Nadie tampoco Pero yo sí Jeanne Moro Jeanne Jeanne Moro Jeanne 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 Moro Por cierto El apellido Un ejemplo De lo que estaba comentando Hace un momento Se escribe Moreau Moro Bueno Pues nada Nada Garar de perder el tiempo Con lo corta Que es la vida Pero bueno Va Seguimos Esta es una actriz También más joven Pero Los cinéfilos La deben de conocer Cago el buque Cago el buque Oye lo he dicho Le he dicho Ah Le he dicho clava Cago el buque Esta creo que hizo Una película Un James Bond Me parece Muy guapa Una actriz Puede ser Sí, sí, sí Un James Bond De los tantos que hay Lo hizo ella Cago el buque Maguila Foguet Muy bien Toma castaña Menudo soy yo La próxima vez Que vuelva a Francia Me van a hacer Un recibimiento Que dejarán mantillas Al que le hicieron A Cleopatra En Roma Sí, sí Por el arco del triunfo Me pasará Próximo Bienvenido a la Francia Exactamente La Francia La Francia Se rende a tus pies La Francia ¿Qué? ¿Eso qué significa? Que Francia Se rinde a tus pies Exactamente Eso No merezco menos Que rendirse a mis pies Yo también Los quiero mucho Bueno Ah Y este actor Este viene de De padre y actor Los dos son famosos Padre y hijo Pero yo ahora Hablo del hijo Vincent Cassell Vincent Cassell Toma castaña Ya lo he dicho Vamos, ni parecido Vincent Cassell Exactamente O sea, de Vincent nada De Vincent nada Vincent Cassell Este hizo El hijo Hizo una película En España Se hizo muy famosa Tuvo mucho éxito Que se llamaba El pacto de los lobos Sí Bueno También Los más chismosos Lo conoceréis Porque ha estado casado Muchos años Con Mónica Bellucci Y si no sabéis Quien es Mónica Bellucci Aneu a hacer puñetes Para ver estos vídeos Hay que tener un mínimo En fin Supongo que lo tenéis Pero Un cierto nivel Un cierto nivel Es este El caso es que no Pero Es francés Pero habla tan bien español Castellano Que cuando quiere Sí que la C La pronuncia Pobre claro Dice gracias Pero a veces Le sale la S Gracias ¿Verdad? Le sale Andaluz Y a todo esto Le sale Andaluz Que yo no sé por qué Bueno Sí Por su enorme afición Al flamenco Los toros Y Frank es A ver si lo digo bien Le français Plis español El dimond Toma castaña Toma castaña Merci Merci a tous A tous Bueno A tous Aquí no hay nadie Bueno Continuamos para bingo Este tío me cae gordo Y además está gordo Pero Pero es un gran actor Nacional de la Francia Gérard Depardieu Gérard Depardieu Oye lo he dicho así Sí Sí Ah Pues hombre Cuando lo haga bien Dímelo No no Es que lo he dicho bien Ah lo he dicho Perfecto Perfecto No Este seguro Que me pone alguna pega Alain Delon No no Delon Ostras A ver No va Pero dilo entero Alain Delon Alain Delon 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 Ahí ¿Sí? Sí Fíjate Y cualquier español Piensa que por no decir Alain Delon Ya lo está diciendo bien Alain Delon Y dices Uy que bien No es verdad Es verdad Los españoles Como nosotros Nosotros sí que pronunciamos Lo que escribimos Y no como otros Exacto Pues claro Luego tenemos este pequeño problema Con los idiomas raros Vamos a decirlo Sé con perdón Ah no no Ya sabes que yo nunca quiero ofender No ya ya Ni soy burlón tampoco No pero aparte Sí No ofende el que quieres Y no el que juega Toma Toma Que zasca Que zasca Me acaba de pegar Oye que zasca Lo que no sabéis Es que esa frase Se la digo yo Cada dos por tres Eso es verdad Es verdad o no Es verdad Es verdad Toma Gracias porque me habías hundido Vaya mierda de Con perdón Hundirme de esa manera En mi propio canal No hay derecho Ya no te convideme Bueno el penúltimo ya Un actor que no conoceréis Casi nadie Pero bueno Como he dicho antes Si no lo conocéis Lo buscáis en Google Jean Gavain Jean Gavain Jean Gavain 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 No 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 V Sino B Jean Gavain 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 Bueno este es un actor Muy conocido Tú lo conoces Bueno Ya murió muy mayor Que por cierto Fue uno de los amores De Marlène Dietrich Toma castaña Eso tú lo sabías Y compañero de Fernandel Fernandel Mira no lo he puesto Precisamente por lo fácil Que es Fernandel Pero Fernandel Ha sido un cómico Francés Para quien no lo sepa Tan famoso Como en España Paco Martínez Soria Si Por cierto Un actor francés No lo he puesto Pero ya que estamos Hablando de cómicos Un actor francés Luis de Funes Luis de Funes De origen español Por cierto De origen español Y famosísimo En la Francia también Bueno y el último Y no por ello Menos importante Gilles Verbeco Gilles Verbeco Tú lo has bien dicho ¿Qué te parece Un morruto? ¡Mol bé! Supongo que sabréis ¡Perfecto! Bueno pero tú Habla en inglés ¡Habla en francés! ¡Hoy que lío llevo! Habla en francés No en valenciano ¡Redeéu! No perfecto Perfecto Merci Merci beaucoup Gilles Verbeco Bueno Es el señor El cantante Que tocaba el piano En España Archiconocido Por esa canción Tan bonita de Y maintenant Que je préfere Maintenant Que se haga ma vie Exacto Tu te finis Por quoi Por qui Toma castañas Tenía que ir a la Bois A la Bois En Francia En Francia Por cierto Que es la Bois No ¿Cómo se dice? De Bois Claro Porque lo decís en inglés también Claro Bueno pues nada Hasta aquí el vídeo ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado A ti te ha encantado Es un placer Es un placer Siempre es un placer Estar aquí en mis vídeos Y espero que os guste Esperamos que os guste Tanto como el primero Que como ya he dicho antes Ha sido un éxito Así es que Au revoir Merci Au revoir Merci por tu Y merci a tous Oui Merci a tous Merci a toi Y merci a todo el mundo Oye a todo el mundo 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 Adeu Gracias a todos Adeu 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 Chao